El tiempo pasa tan de repente Cuando estás cerca siento que vas Tu presencia baby me enloquece Tu amor es como estrella fugaz Pues de amar no quedan muchas ganas Tanta la distancia y el tiempo no cura nada Pues de amar no quedan ganas Tanta la distancia y el tiempo no cura nada El tiempo pasa tan de repente Cuando estás cerca siento que vas Tu presencia baby me enloquece Tu amor es como estrella fugaz Pues de amar no quedan muchas ganas Tanta la distancia y el tiempo no cura nada Pues de amar no quedan ganas Tanta la distancia y el tiempo no cura nada Hoy de nuevo revisé mi ser Más no tengo un mensaje de ti Me pregunto que estarás haciendo Como deseo que vuelvas a mi Tanto tiempo perdí en la batalla Lloro en un oasis esperando que te vayas Ey, pero mi mente te extraña No me daba cuenta que tu amor a mi me daña Tantas cartas que revisé Hay un vacío dentro de mi Tantas fotos y tantos besos Que solo me recuerdan a ti En una burbujita ando atrapado Imaginando que tu estas aquí Siento que vuelo pero me caigo Le pido a Dios mami que vuelvas a mi